¡Suscríbete al canal! 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 All you people give me a f***ing head frequency of purple! Start with purple! F*** him up! Start! 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 Yeah, I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! It's just a... So Fio, Fio, Fio! Letta! Letta! Yeah! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Y no colocan te voy a salir ¡Buenas! ¡Estas esto, la tercera, la tercera, la tercera! Es esta esta, papar. Y... Hey, motherfuckin', hey, break the spell of isolation, break the spell of poverty, I'm gonna break the spell of segregation, of course I am a gypsy wonderkid, I'm gonna break the spell, 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 break the spell. beat, I'm gonna break the spell, break the spell, break the spell. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!